Hola simios, hoy toca responder sus dudas de la última publicación con la diferencia de que hoy es mi cumpleaños y hacer este video es algo especial para mi. Me sorprende que me hayan dejado más de 90 preguntas así que vamos rápido. ¿Me ha accidentado en moto? Si, muchas veces la verdad, desde la caída más tonta que fue cuando pisé una bolsa de palomitas y me resbalé, hasta un accidente un poquito fuerte en donde un mototaxista creyó que la carretera es su patio y dio una vuelta en U y pues en el choque se rompieron los plásticos de mi moto y tuve unas lesiones. Si quieres ver un poquito de los detalles está en este video. ¿Cuántos años cumplo? Estoy cumpliendo 24. ¿Cómo comencé a hacer videos? Primero usaba la cuenta para subir mis tareas. El canal se llamaba Sobreviviendo en Prepa, subía mi tarea explicando cómo lo hacía y después te dejaba el archivo en mi blogspot por si alguien lo quería descargar. De ahí le perdí el interés y comencé a subir cosas no académicas, mucho tiempo después comencé a subir videos de motos, muy normalitos la verdad. Y cuando me robaron la moto me puse muy triste y buscando una salida emocional comencé a hacer parodias de las motos, investigando fallas, cosas chistosas y formas despectivas de los dueños. Y fue hace menos de 5 meses y pues lo demás ya es historia. ¿Cuándo es mi cumpleaños? Hoy a fecha de lanzamiento de este video. ¿Tengo en mente comprar otra moto? ¿Cuál y por qué? Claro que tengo en mente comprarme otra moto, pero esa moto quiero que la escojan ustedes. Voy a poner una encuesta en el canal con algunas opciones que a mí me gustan y dejar disponibles los comentarios para que ustedes propongan sus opciones. Si alguna opción que ustedes hayan puesto gana la encuesta, pues esa será la moto del canal. ¿Moto de menor cilindraje pero con más tecnología o moto de más cilindrada pero con menor tecnología? Nos pone de ejemplo la Honda 160R y 250Z. Prefiero motos pequeñas con mejor tecnología que motos no tan pequeñas como la 250Z. Me gusta su aspecto, se ve genial, pero su consumo de combustible es similar a la Z400 de Kawasaki. No jala mucho la verdad y se comporta como una CB190R o una GITZER 150. Aquí una pregunta técnica. ¿Por qué las motos de baja cilindrada declaran su máxima potencia en determinadas RPM pero aún así siguen subiendo las mismas? Ok, lo que la ficha técnica te dice cuando ves 10 caballos de potencia a las 5000 RPM te está diciendo el punto óptimo en donde el motor es más eficiente. Si ves la curva de potencia de un vehículo de gasolina, aumenta progresivamente y después de llegar al máximo comienza a caer. ¿Por qué pasa esto? Debemos entender la diferencia entre potencia y torque. El torque te dice tengo X cantidad de energía en determinado momento. ¿Cuál es ese momento? Las RPM, revoluciones por minuto. Y la potencia es igual a la cantidad de trabajo que se efectúa en determinado momento. ¿Cuál es ese trabajo? El giro de la rueda. No existe zona de incertidumbre, simplemente se busca el punto de mayor eficiencia energética. Si no entendiste igual déjamelo en los comentarios, puedo hacer una animación explicándolo con frijoles. ¿De dónde soy? Soy de México, vivo en el estado de Oaxaca, tierra de nadie. Estudié ingeniería informática y tengo varios cursos de mecatrónica. Me encanta la mecánica y electrónica y me adentré en el mundo de las motos desde que me dieron mi primera moto. Aunque desde hace mucho también soy fanático de los autos. ¿En qué momento aprendí a amar? ¿Cuál fue mi primera moto? Cuando cumplí 18 años mis papás me regalaron una motoneta. Era muy latosa la verdad, iba al taller a cada rato. Y aprovechando que mi papá tiene mucha herramienta desde ese entonces y hasta ahora, moto que pasa por mis manos la desarmo para conocer y estudiar cómo funciona. Leo libros de mecánica y cuando desarmo una moto me gusta esa sensación de comprender qué es lo que pasa y cómo funciona. ¿Tipo de moto favorita y marca favorita? Me encantan las Adventure y las Doble Propósito. Marca favorita no tengo, siendo neutro en mi opinión creo que cada marca tiene algo bueno que ofrecer. Quizás no a mí, pero a otra persona sí. A tu siguiente pregunta no entendí si te refieres a mejor moto o mejor marca. No hay mejores, pero lo que sí hay es variedad y eso para el usuario es bueno. ¿Pulsar NS200 o Avenger 220? Pulsar NS200. Elegir una moto de cada marca, ok, escogeré una de las marcas más conocidas. Yamaha MT-03, Honda XR-300, Suzuki GSX-750, Italica B200, que en algunos países es Sunshine, Kawasaki Z400, KTM 390 Adventure, Pulsar NS200 y HeroX Pulse 200. Si me dieran a escoger cualquier moto, ¿cuál sería Ducati Multistrada? No tengo la estatura ni la pericia suficiente para manejarla, pero esa mezcla de ingeniería y diseño de Ducati me encanta. ¿Qué opino de Velocie? En especial de la Bragg RT Sport. Es una itálica normal con rines de aspas. Velocie ni siquiera tiene una página web decente. Es una marca que no logra ser referente en motos, solo en bicicletas. El renombre de una buena marca justifica que vendan las motos con sus especificaciones básicas a sobreprecio. No lo justifica, pero sí lo explica. Ahí te va el porqué. Imagínate que yo soy una marca de motos de renombre como Kawasaki. Yo sé que tengo un público objetivo que su posición económica no es mala. Entonces puedo jugar con tu pequeño cerebro y venderte cara a la moto porque mi público objetivo no ve la moto como un medio de transporte. Lo ve como parte de su estatus. Y antes de sacar la moto a la venta voy a hacer un estudio de mercado, en donde yo sabré más o menos cuántas motos voy a vender. Y respecto a ese resultado puedo jugar también con el precio, porque también te estoy vendiendo la marca. A Kawasaki, Yamaha o Honda no les interesa si compras sus motos. Si no tienes el dinero para pagarlas no eres su público objetivo. Y no bajan sus precios porque saben que hay muchas personas que asumen que son sinónimo de calidad. Y sin importar el precio lo comprarían. ¿Por qué no hago tantos videos o shorts? Mira los videos cortos son los que más trabajo me cuestan hacer. A pesar de que duran solo un minuto tengo que investigar la moto, conocer factores sociales que afectan su reventa, investigar fallas en foros, llamadas a revisión. Y ya que tengo toda la información lo estructuro todo con un poco de sarcasmo en menos de un minuto. No me gusta hablar por hablar y mucho menos repetir los chistes. Porque si repetir un chiste para mí dos veces es aburrido, ya me imagino para ustedes. Y por qué no hago videos tan seguidos es porque aunque no lo crean tengo vida personal. Más aparte que en estos momentos estoy en trámites de titulación para que me puedan llamar señor ingeniero Don Garvey. Quizás luego pueda dedicarle un poco más de tiempo, por ende también subir videos más constantes. A ver mucho texto pero aquí se resume que viste a dos gordos en una moto 175 centímetros cúbicos. ¿Qué le puede pasar a una moto cuando es sometida a este tipo de trato? Lo menos que le puede pasar es desgaste prematuro en el motor. Consumir mucha gasolina y si la moto no es cuidada pues puede desvielarse. El kit de arrastre sufre mucho pero con un servicio más constante no debería pasar a mayores. ¿Cómo creo que se podría solucionar el tránsito de motos para evitar accidentes? ¿Y qué opino de las personas necias que se pasan los semáforos y los que no traen casco? Para empezar como sociedad nos falta mucha cultura vial por parte de todos, tanto motociclistas, automovilistas y peatones. En segunda, manejar el tránsito es casi imposible si las calles ni siquiera están aptas para manejar correctamente. ¿Y qué opino de las personas que cometen infracciones adrede? La verdad es que me da igual, si tienes las ganas de matarte adelante. Si no traes casco, te pasas un semáforo, chocas y te quedas en estado vegetal fue por tu gusto. Un vehículo ya sea moto o auto no es para cualquier persona. Y lo mejor que le puede pasar a una persona que causa un accidente por su imprudencia es que él sea el único afectado y no lastime a nadie más. ¿Qué es mejor la BMW F750GS o la Honda NC750XA? BMW tiene mucho más torque y un motor con doble árbol de levas. Aparte de desplazarse mejor, llega al régimen de revoluciones alto más rápido. BMW tiene mejores frenos, ambas fiables, pero para mí la F750GS. La mejor moto barata 150-200-250, ok. No entendí si quieres que sea entre ese rango de cilindrada o una de cada cilindrada. Pero entre ese rango la mejor a mi parecer es la muy infravalorada TBS RTR204B. ¿Realmente sirve de algo modificar el escape o no más es puro escándalo? Depende, en motos de baja cilindrada la motito de tortillero o motos en las que el Brian anda asaltando no sirve de nada. Solo hacen puro escándalo. ¿En qué caso sí sirve? Si tienes una moto de media o alta cilindrada, le haces una reprogramación en donde libere más potencia, un full system es más ligero mejorando la relación peso-potencia. Solo en ese caso sí sirve cambiar de algo el escape. ¿Es cierto que mientras más ruidoso el escape, la moto más violencia intrafamiliar sufrió el Brian? Sí, pero el ruido de la moto es proporcional a la falta de atención porque en su cabeza piensa que todos al escuchar su moto dicen Wow, qué impresionante sonido genera tener una itálica con el escape cortado. Cuando en realidad es un por favor voltea a verme, necesito la atención que mis papás nunca me dieron. MT03 para primera moto. Si la puedes pagar y mantener, ¿por qué no? Date el gusto. Mucho texto también, pero se resume en donde obtengo la información de las fallas más comunes. Yo normalmente pregunto a propietarios, busco en foros y grupos de esa moto, en donde todas las fallas de las que se habla al menos dos o tres son muy recurrentes. Entonces pues ya sabes para dónde va la cosa. Es importante conocer de qué año es la moto en el que presenta esas fallas y buscar patrones. Puedes buscar recados de la marca desde su página de internet y en organismos gubernamentales como las alertas de la Profeco. En marcas que ya tienen más presencia internacional es más fácil encontrar información en páginas estadounidenses. Así como fue el caso de la Ninja 400 cuando le saqué video y pro consumidor en el caso de la BMW GS310 de primera generación. No nada más les dije que fallas presenta, sino también el organismo que emite la alerta. Y aún así no falta quien me dice que solo estoy hablando mal y que muero de envidia de tener esa moto. Gitzer 150 o cualquier 250 Vento o Itálica para ir de punto A a punto B. La Gitzer se comporta similar a casi cualquier moto 250 de esas marcas. Tienes mejor consumo de combustible y en teoría más fiable. Y si no te gusta incluso tiene mejor reventa. Así que por mucho ganas Suzuki. Las motos chinas con tecnología al alcance de los pobres harán que las japonesas dejen de poner tableros con tecnología de calculadora. No creo siempre que las japonesas tengan a sus fans tendrán demanda incondicional. Aunque las motos de origen indio están pegando duro en Latinoamérica. Las marcas chinas no tanto. Moto de mis sueños Suzuki GSX 750. Suzuki Kawasaki en media cilindrada depende de la moto. ¿Qué moto Itálica me compraría? La FT150. ¿Recuperé la moto que me robaron? Aún no la recupero. Moto calidad precio doble propósito. Bajo la fecha técnica sería la X-Pulse 200. Tomando en cuenta que no tenemos motos tan buenas como en Colombia y Brasil. Aunque esa moto tiene problemas de filtración de aceite y algunos detalles de electrónica. Pero nada que a la larga no pueda solucionar. Mejor adventure de gama media. La verdad todas las que entran en media cilindrada ya vienen puestas para competir. Pero me gusta la 390 Avent. Reglas básicas para todo motociclista. Aprender el reglamento de tránsito. Respetar al peatón. Darle prioridad a tu vida. Y no te andes peleando con medio mundo en la calle. Ah y aprender un poco de mecánica. Es posible equipar ABS en una moto que no lo trae sin importar el costo. Claro que es posible. Si el costo no es limitante se vuelve aún más fácil. Si es una moto que en tu país la vende sin ABS pero en otro lado sí tiene. Solo tienes que importar las piezas e instalarlas. Programar, poner testigos, encoder, electroválvulas, la línea hidráulica. Es un proyecto de prueba y error la verdad. ¿Qué moto es buena para subir de cilindrada si vengo de una 160? Si tienes el presupuesto una 250 japonesa como la Gitzer o la Twister 250. ¿Por qué al acelerar mi moto se ahoga? Puede que tengas problemas en el carburador. Si tienes más de un año checa tu filtro de aire. Muchos se van con limpiar el carburador o sistema de inyección y el filtro de aire nunca lo cambian. Considero la Luki 7 como buena compra. A mí no me gusta mucho. Creo que le falta algo para competir en los 400. Con el sidecar es muy curioso y si te gusta pues está bien. Solo no te dejes llevar por la cilindrada en pensar en que tendrás un gran desempeño. ¿Para cuándo en verdad es que duelen de la venta Warman? Ya les comenté que los videos cortos cuestan un poco más de hacer. Pero en especial cuando hablo de evento por alguna extraña razón el video me lo banean o me lo desmonetizan. No le echo la culpa a la marca quizás sea el algoritmo. Pero también creo que hay motos más interesantes de las cuales se le puede hacer video. Gracias yo también los quiero. ¿Por qué si estás suscrito a mi canal y ves todos mis videos ella no te ama? Es muy fácil invítala a salir y en plena cita escúpela en la cara. Quizás te vaya a rechazar pero te aseguro que eso jamás lo va a olvidar. ¿Es verdad que las itálicas se ensamblan con pegamento lavable? Sí mira pregúntele al BK la historia de su Vortex 250. El vato fue a Electra a comprar un kit de Lego y le llegó una Vortex. Él tuvo que armarlo para después darse cuenta que la moto tragaba aceite como si no hubiera un mañana. Ah mira de quien estamos hablando cuánto me paga Itálica. Ni una marca me ha patrocinado de momento. Fortunadamente propuestas sí he tenido. Pero no las puedo aceptar porque son propuestas publicitarias en donde me vería obligado a hablar bien de un producto. Y mentirle a mi audiencia es pegarme un tiro al pie. Si hay marcas buenas con productos que me gusten la publicidad se las hago hasta gratis. Puedo decir que Motul y Repsol son buenas marcas de aceite y no me pagan por decirlo. También puedo decir abiertamente que los cascos Hats y el S2 son muy buenos. Pero no va a quedar en mi conciencia decirles oye te recomiendo que uses esta marca de cascos que no está certificada pero me patrocina en el video así que cómpratelo. Más de uno va a confiar en mí y se lo compraría. Y el problema está en que si te accidentas y te matas aunque no lo quiera será mi culpa. Y al menos para mí el dinero no compra mi credibilidad. Mi peor caída con mi primera moto tenía un problema en el acelerador y en plena carretera la moto se aceleró hasta tirarme y me caí sobre el cemento de la carretera. Metiendo la mano me peleé toda la mano y me ardió por mucho tiempo. Desde ese entonces no salgo sin guantes. Es posible que las motos chinas lleguen a la cantidad de revoluciones que está pintada en rojo en el tablero sin que se lleguen a desbaratar. Pues las motos chinas sencillas muy a huevo llegan al máximo de RPM o a veces se limitan a no más de las 7500 revoluciones por minuto. Y las motos chinas como la CF moto pues llegar al corte es normal. El que me robó la moto no nada más lo estoy buscando yo lo están buscando otras personas a las cuales también les ha robado. La recomendación que un abogado me dio fue que lo baneé de la vida. Y por cierto bro sé que ves este video muchas gracias por la asesoría legal. La XR190 vale la pena yo digo que sí. De momento cuando Hero soluciona los problemas de filtración de aceite de la Xpulse 200 la XR190 pierde por completo. ¿Crees que Vento pueda superar a Itálica algún día con sus alarmas, promociones con youtubers y Ventec? Vento en poco tiempo ha ganado mucho frente a Itálica. Pero quien tiene realmente la cobertura de refacciones y confianza del público es Itálica. De momento creo que no. Itálica sigue siendo top 1 a nivel nacional, conserva el 60% del mercado. Son datos no opiniones, se dice y no pasa nada. Cuando Vento hace sus campañas de marketing, Itálica también hace lo mismo. Vento saca una moto, Itálica le responde. Vento es buenísimo para el marketing digital, en redes sociales. Pero Itálica tiene de su lado una televisora y sabe manejar las redes sociales como no tienes idea. ¿Crees que las motos Itálicas puedan ser mejor en el país? Yo pienso que sí, siempre y cuando el corporativo lo quiera. Itálica empezó trayendo productos muy malos en sus inicios y hasta el 2010 fueron mejorando. Del 2019 en adelante ha mejorado muchísimo la calidad de sus motos. El detalle es que Itálica apunta a un público más general que no se puede dar el lujo de pagar prestaciones más caras. ¿Qué considero indispensable mecánicamente que todo motociclista debe de saber? Cambiar el aceite de la moto, tensar la cadena, si tienes una motoneta saber cambiar el aceite de la transmisión. Lavar la moto que es algo que pocos hacen y manejar bien. ¿Qué moto recomiendo si eres principiante? Una DM 150 o cualquier moto sencilla. Te vas a caer, sirve para experimentar en el mundo de las motos. Es muy sencilla y económica. Si las motos no fueron para ti no pasa nada, la vendes y no pierdes mucho. ¿Por qué no debo brincar de una 600 si vengo de una 150? La respuesta bonita es que la línea de aprendizaje es diferente. Tu inexperiencia se dará a relucir y será un proceso en el que vuelves a aprender a manejar desde cero. Y la respuesta realista es que te vas a matar. ¿Por qué las motos todoterrenos suelen tener un precio más elevado que modelos naked de la misma cilindrada? Es una buena pregunta y te la voy a responder con dos motos que no nada más tienen la misma cilindrada, tienen el mismo motor. La CB125F Twister y la CRF125F. Podríamos pensar que tener el mismo motor darían precios similares, pero la CRF125 cuesta prácticamente el doble. ¿Cómo justificar el precio de esta moto? De entrada es una moto mucho más ligera, apenas 88 kilos respecto a los 117 de la Twister. El chasis es diferente. No digo que el de la Twister sea malo, pero la CRF porta un chasis de aluminio que no solo es ligero sino también más resistente. Este tipo de materiales eleva el precio demasiado y la suspensión es un mundo de diferencia. La Twister tiene una suspensión buena y cómoda orientado en uso citadino. Y la CRF es una suspensión robusta que aguanta saltos y caídas que en ninguna moto citadina te va a aguantar. Hace ver como fideo la suspensión de una DM200 y el recorrido que tienes es excelente para el off-road. Y como cereza del pastel, la CRF está alimentada por inyección electrónica. El precio de una moto con estas prestaciones no se va en el motor, sino en el chasis y la suspensión, ya que se prioriza el desempeño. He visto algún canal de YouTube de motos que diga cosas que no son ciertas. La verdad es raro que vea contenido de motos en YouTube, pero lo que así notaba mucho es contenido publicitario. Y como tal no te tratan de mentir, te están tratando de vender algo. En donde sí veo muchos retrasados en TikTok porque ahí todo mundo es viral y dicen cada cosa chistosa. Gracias Nicolatesla, yo también te quiero. Y muchas gracias a todos por tomarse la molestia de felicitarme. Me siento muy feliz por este pasatiempo, me ha traído cosas muy buenas. Y no tengo nada más que decir que agradecerles a todos. Bye.